El editorial más emocionante del año del pelado Trebuch, tras las históricas elecciones que catapultaron a Milley a la presidencia. Una nueva era liberal. Se vienen tiempos difíciles para Argentina. Se vienen tiempos difíciles. Pero ¿saben qué? Ha alumbrado una nueva era en Argentina. Que es la era liberal. Y en enero cuando arrancábamos el programa, entre gallos y medianoche, con poca gente y demás, Javier Milley me mandaba fotos de, entiendo, la casa donde se había mudado. Y me decía, pelado, no puedo ver tu editorial porque se me rompió el televisor. Ese hombre sencillo que se le había roto el televisor en enero, que no tengo idea si lo solucionó y lo arregló, hoy es el presidente de la nación. Es la victoria del hombre común, del hombre simple. Es la victoria de la mayoría silenciosa, independiente y libre, que no siguió a nadie. Ni al pelado Trebuch, ni a Gerardo Morales, ni a Kicillof, ni a Cristina. Que siguió su instinto, sus corazones, sus ideas. Y que en el cuarto oscuro, en silencio, generó la revolución más grande que se tenga memoria y la historia de la democracia recuperada. Y acaso de la democracia toda en Argentina. Con esa mayoría que no abraza ningún tipo de colectivo, de organización, que no recibe un mango del Estado, que solamente hace lo más importante y lo que hacía mi papá. Estudiar y romperse el culo para que este país sea mejor. Esa mayoría, en silencio, metió el voto ayer de Javier Milei. Una responsabilidad mayúscula a este hombre que no hizo campaña con carteles, con pasacalles, que no inundó las autopistas de gigantografías, que no tiró papeles por ningún lado, que no puso sombrillas, globos, ni absolutamente nada de eso. Y que enfrentó, como nunca vi en la historia de la democracia recuperada, el aparato más monstruoso de demolición hacia una persona. Nunca, jamás vi en mi vida un aparato de demolición tan grande para un hombre de a pie. ¿Qué? ¿Qué saben qué? Yo pensaba que estaba solo, pero me equivoqué. Está abrazado a más de 14 millones de argentinos, que lo transformaron en el presidente más votado de la historia de la democracia. Mal que les pese a muchos. El candidato libertario fue fiel a sus ideas y fue recompensado con el premio mayor, la presidencia de Argentina. Después de una feroz campaña del miedo donde se gastaron millones de dólares, barrió a los dos aparatos más monstruosos, el de la reta en la ciudad y el de más en la nación. Karina Milei, una de las grandes artífices de esta victoria, sacó pasear a los asesores brasileños y catalanes con muchísimos años de experiencia y que solo lo hicieron quedar para el traste al ministro candidato. Milei es un gran enigma para toda la política, no argentina, sino mundial. ¿Saben por qué? Es la primera vez en la historia de la democracia que hay un hombre que ha conseguido el voto transversal de los argentinos. Milei ha encontrado porosidad en todas las clases sociales y en todas las clases etarias. Es decir, el voto de Milei penetró muy arriba y muy abajo. Todo esto, Violeta, es el país liberal de Javier Milei, que puede cambiar en marzo o en dos años, pero hoy es así. Cuando vean a una persona, y como diría Alfonsín, cuando vean a una persona caminando y le preguntan por qué marchan, díganle que si están marchando por el pueblo ellos no lo representan. Cuando vean al hombre robusto tocando un bombo en la Plaza de Mayo diciendo que es el pueblo trabajador, muéstrenle este mapa. Que el pueblo trabajador está precisamente trabajando y no marchando. Y forma parte de todo esto. Se vienen tiempos difíciles para Argentina. Se vienen tiempos difíciles. Pero ¿saben qué? Ha alumbrado una nueva era en Argentina. Que es la era liberal. El cuaderno que tiene Milei en la mano y que lo lleva siempre a todos lados, no sé qué tendrá anotado. Hoy ese cuaderno tiene las hojas en blanco, porque tiene crédito. Pero hablando de libros, y como dice en Farenheim, los libros y los papeles se queman rápido. Y el crédito se puede dilapirar muy rápido también. Pero hoy todas las hojas están en blanco para que Milei, su equipo, y el peronismo y la oposición puedan comenzar a escribir las páginas, Dios quiera, más gloriosas, más importantes de la República Argentina. ¿Saben qué? Y esto es personal, para que, por ejemplo, mis hijas, como yo, como mi viejo y como mi mamá, puedan trabajar, progresar, crecer, ser padres, abuelos, en esta bendita tierra que es la República Argentina. Esto se llama La Cura de la Verdad. Gracias por escucharme. La victoria bíblica de Javier Milei fue repercusión en todo el mundo, libre. Sobre todo donde el socialismo cada vez infecta más con sus garras distintos lugares. Por ejemplo, en España, donde Díaz Ayuso, la presidente de la Comunidad de Madrid, salió a destacar el hito que logró el candidato libertario y les dio una clase a sus compatriotas que dejan a su país como uno de los peores de Europa en la actualidad. El pueblo le entregó la libertad de Avanza, el apoyo necesario para sacar adelante las reformas que necesita Argentina. Gracias por ver el video.